Música Buenas tardes, les habla el comisario de la segunda comisaría de Graneros, Mayor Claudio Rebellido Matamala para informarles sobre un procedimiento policial que se gestó alrededor de la medianoche en la comuna de Montazal donde personal de OS7, mientras realizaba fiscalizaciones, detuvieron un vehículo y con el apoyo del ejemplar Canino Hassan, se logró establecer que el sujeto de 38 años de nacionalidad chilena sin antecedentes previos, mantenía en el interior del vehículo distintos tipos de droga conforme a la revisión efectuada por el personal policial, se incautó 4 kilos de clorhidrato de cocaína con un avalúo total de 83 millones de pesos y por otra parte 2 kilos de, 2 kilos 700 miligramos de pasta base de cocaína con un avalúo de 20 millones aproximadamente personal de la subcomisaría Montazal y personal de OS7 seguirán realizando este tipo de controles aleatorios y fiscalizaciones en distintos puntos de la ruta ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina